Hay dos palabras que para nosotros, como Fundación Reservas, tienen muchísimo significado. Una es satisfacción y la otra es agradecimiento. Satisfacción de trabajar juntos. Por nuestra parte, nosotros ya a 46 instituciones involucradas en estos cinco años, le hemos aprobado un total de 2.787.781.408 pesos. Cifra nada despreciable para ustedes. De este total, han sido desembolsados casi la totalidad, 2.742.181.408 pesos. Por su parte, es decir, por la parte de ustedes, con estos recursos, ustedes han podido beneficiar a 67.177 microempresarias. Y esto ha permitido que se generen y o se fortalezcan unos 137.000 empleos. Por eso decía, satisfacción de trabajar juntos. Si lo hubiésemos hecho nosotros de forma directa, no hubiéramos tenido estos logros. Pero si no le hubiésemos prestado los recursos, tal vez, o casi seguro, ustedes no hubieran podido llegar a estas personas, de más de las que ustedes de por sí están prestando. Entonces, por eso, satisfacción de trabajar juntos es una expresión, por no decir una palabra, que realmente, pues, a nosotros nos llena mucho y tiene mucho significado. Por otro lado, por nuestra parte, hemos invertido desde 2014 hasta finales del año pasado alrededor de 11 millones de pesos en 43 asistencias técnicas dirigidas a sus instituciones. Estas asistencias han sido en planificación estratégica unas 14, en gobernabilidad 6, 3 en sistemas tecnológicos, 3 en aplicaciones sobre fábrica de crédito, que son aplicaciones tecnológicas, y 17 en mejoras de proceso de crédito y administrativos. Además, les hemos apoyado con capacitaciones para sus ejecutivos y ejecutivas, en las cuales ya han participado 1.934 personas. Por su parte, como contraparte diríamos de lo que hemos hecho en ese sentido, ustedes han invertido tiempo y dedicación por parte de los directivos y personal, entre otras cosas, que les han facilitado el logro de esos resultados de asistencia técnica, como son el que han podido visualizar sus horizontes con mayor claridad y tener una visión de hacia dónde irán en los próximos años. Esto específicamente en los casos de aquellas que han tenido su asistencia técnica en planificación estratégica. Otra cosa que han podido lograr ustedes con su esfuerzo, optimizar sus softwares crediticios. Además, mejorar los procesos de crédito, de negocios y reportería, los administrativos y contables y los de gestión humana. Y aumentar sus niveles de gobernabilidad a través de normas, procedimientos y herramientas sobre derechos de propiedad, órganos de dirección, gestión, cumplimiento y gestión de riesgos, ética y conflictos de intereses y transparencia e información, que son los seis pilares que incluyen el proyecto de gobernabilidad, dentro del cual hay involucradas unas seis instituciones. Por nuestra parte, también hemos invertido 17 millones de pesos en 229 talleres de educación financiera, asumiendo, además, los consultores que se encargan de ofrecer los mismos. Por su parte, ustedes han realizado las convocatorias y coordinado la logística de dichos talleres, dando la oportunidad que 11,591 clientes y clientas se hayan capacitado para llevar mejores controles en sus negocios. Igual, si no le hubiésemos aportado los recursos, probablemente esos clientes, esa clientela, no hubiera tenido la educación financiera que ya han logrado. Pero si ustedes no las identifican a esa clientela para que forme parte de esos talleres y coordinan los días en que esos talleres se iban a llevar a cabo, tampoco se hubieran podido realizar. Por lo tanto, nosotros, nuestro trabajo conjunto está dando resultados. Por nuestra parte, les hemos llevado temas de análisis y propuestas de innovación que involucran su quehacer, como han sido, recordarán, los temas sobre lavado de activos, como ha sido el proyecto de subagentes bancarios, lo que ha sido también el crédito verde y otros con los que contribuimos a su actualización. Por su parte, ustedes han acudido a nuestro llamado y han tenido una actitud de apertura para aprobar en sus instituciones las propuestas innovadoras que les hemos hecho, participando activamente en ellas. ha sido un real esfuerzo conjunto que, a decir de testimonios, tanto suyos como nuestros, han beneficiado a las cooperativas y asociaciones sin fines de lucro con programas de crédito, perdón, y sobre todo a la población microempresaria. La segunda palabra que les comentaba, que es agradecimiento, nosotros la expresamos como agradecimiento por confiar en reservas del país. Siendo una entidad casi desconocida y que apenas se reactivó en 2012, han tenido ustedes una grandísima receptividad y han decidido que caminemos juntas en todas estas acciones que les he mencionado. Algo que, créanme, es altamente valorado por nosotras. No me queda más que decir que nuestro compromiso es continuar apoyándoles, visibilizar o continuar visibilizando su trabajo y defender la relevancia del impacto de estas instituciones de microfinanzas solidarias en el sector microempresarial de nuestro país. Y esta defensa es un compromiso nuestro, pero tenemos que hacerla de manera conjunta. Siempre hemos dicho que hay quienes creen en este tipo de instituciones, pero también sabemos que hay quienes no están muy de acuerdo con ellas o no quisieran que creciéramos de la manera en que deseamos que así lo sea para beneficio de este sector microempresarial de nuestro país. Así es que tenemos que seguir realizando este trabajo conjunto. Cuenten siempre con nosotras que estamos aquí, como siempre he dicho, solamente para servirles. Así es que muchísimas gracias. Gracias.